El ministro de justicia, Wilson Ruiz, continúa recorriendo las cárceles del país para conocer de primera manera, de primera mano, las necesidades de estos centros y trabajar con los gobiernos departamentales y locales en alternativas y soluciones en bienestar de los internos. Daniel Muñoz, de nuestra agencia aliada de noticias RPTV, nos cuenta. ¿Qué tal? Cordial saludo desde Yopal, en el departamento del Casano. Nosotros hemos llegado hasta aquí, siguiéndole la correría al ministro de justicia, Wilson Ruiz, quien se está poniendo las botas por la población carcelaria de Colombia. Así, se interna él directamente entre las cárceles. Porque nos importa la resocialización y la patria de hecho, no es que ustedes estén bien. Así sorprendió el ministro de justicia, Wilson Ruiz, a los presos de las URIs y estaciones de policía de Yopal, en el departamento del Casanare. Excelente, es una buena labor, para que así mismo le escuchen las inquietudes que uno necesita de verdad. Vamos a sacar unos cuantos internos de acá para que quede un poquito más de espacio. Para Ruiz, los reclusos, más que presos, son seres humanos. Y yo quisiera que todos los internos del país tuvieran esa palabra, digamos, dignidad y respeto. Esta es la cárcel principal de Yopal, aquí en el departamento del Casanare. Está dispuesta para 918 reclusos. Curiosamente, es una de las pocas del país que no tiene problemas de hacinamiento. En este momento tenemos 892 y necesitamos mejorarlos. Si van a ir escuchando, vamos a evolucionar. Modelo carcelario que el Minjusticia quiere replicar en toda Colombia. Sí, esta cárcel es de las más importantes, que yo diría, de las más que están proyectadas a nivel nacional. Sí, gracias. Iniciativa que ellos reciben con esperanza. Nos entrevistó a todos, ¿no? Y a ver cómo estamos, y eso está muy bien. Un establecimiento de los mejores que tenemos. Una inesperada visita por la que solo tienen agradecimiento. Bueno, y es que los principales objetivos de este ministro son humanizar los centros carcelarios y penitenciarios del país y reducir en un año del 50 al 20% el hacinamiento en las cárceles. Yo soy desde Yopal, Casanare. Daniel Muñoz Arias.